marco antonio soriano economista y ceo de soriano group bienvenido a negocios buenos días hola buenos días gracias por tenerme aquí desde la perspectiva exterior estás en eeuu la situación económica de españa como se ve pues lamentablemente negativa negativa qué es lo que desde fuera se ve que está peor en la situación económica general como lo veis desde fuera bueno aparte que nos han dado varios números no tenemos los números pronosticados del banco de españa tenemos los números del gobierno tenemos los números de la unión europea entonces y del fondo monetario entonces aún no se ha entendido por qué es que están haciendo estos pronósticos sin dar a ver realmente lo que están haciendo ahora por decreto entonces esperamos estas noticias esperamos las noticias vamos a ver cómo cierra el cuarto del año y realmente a ver qué medidas económicas se van a tomar y el impacto de los resultados de las elecciones en eeuu cómo se estáis viendo quiénes estáis allí viviendo cómo se ve saber fiscal de las elecciones las elecciones en eeuu obviamente son muy importantes para muchos países por hechos de lo que tenemos los negocios y los acuerdos comerciales que hay entre tantos a españa le ha impactado mucho y eso lo sabemos el sector turístico además muchas autonomías que son las ciudades más grandes que es la que han cerrado pero encerrados ciudades también que no era necesario pero a ver cada cual te va a pensar diferente en este sentido en temas de inversión el euro continúa a ser más fuerte que el dólar entonces hay mucha atracción hacia estados unidades de ese capital entonces hay que mantener un balance en ese desbalance entre la entre lo que es el euro y el dólar además y algunas no sé si desde ahí vislumbra alguna medida para reactivar la economía para reactivar las economías es muy importante de que se tengan claro que el lo que tenemos ahora en españa por ejemplo fiscalmente hablando las empresas pequeñas y medianas que no pueden expanderse por el hecho mismo de que el cobran demasiado dinero en en tasas tributarias no es no es correcto yo creo que se deberían de reducir y ayudar a estas empresas pequeñas y medianas a que puedan crecer en otros mercados empezando por ahí aún desde un punto de vista microeconómico ahora si estamos hablando a escalas más grandes pues a ver lo que es exportación importación se debería de entender además lo importante cuál es el producto que se está exportando hacia otros países y el que se está importando que yo creo que no le han dado mucho mucho rollo hasta este tema muchísimas gracias marco antonio soriano economista y ceo de soriano group gracias por acompañarnos y darnos esta pincelada desde el exterior mi plazo y y y y y y y